Bienvenidos a un nuevo video tutorial, hoy día vamos a conocer las funciones en PHP. Las funciones están en la mayoría de los lenguajes de programación, así que es elemental que las conozcamos. Cuesta un poquito al principio entenderlas, pero tranquilo que vamos a ir paso a paso. Las funciones en realidad son un conjunto de acciones que nosotros podemos llamar. ¿A qué me refiero con llamar? Por ejemplo, tenemos una función llamada date, que adentro de los paréntesis nosotros le indicamos qué queremos llamar. En este caso, date nos va a devolver el año, si nosotros le ponemos la Y en mayúscula. Corroboremos si esto es verdad. Podemos llamar a esta función y aparte colocarle un eco. Entonces le estamos diciendo que el eco lo va a pintar en la pantalla, y la función se llama date, que devuelve una fecha, y nosotros le estamos diciendo que devuelva el año. Si yo guardo esta acción y actualizamos nuestro sitio web, efectivamente me está devolviendo el 2017. Y esta función, lo mágico, que devuelve el año actual de tu computador. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos la típica página web que abajo en los derechos de autor aparece la fecha, podríamos reemplazarlo con una función. En este caso, esta función ya está creada y devuelve el año. Entonces esto mismo yo lo podría cortar y reemplazarlo en el 2017. Colocamos las etiquetas de PHP con su respectivo cierre y reemplazamos con el eco date. Si guardamos y actualizamos, efectivamente todo sigue tal cual. Esa es una de las tantas funciones que tiene PHP, pero la gracia es que nosotros también podemos crear nuestras propias funciones. Exactamente. Y para crear funciones, nosotros ocupamos la palabra reservada function. Luego indicamos el nombre de la función, va a ser una función llamada lorem. Colocamos paréntesis y luego las llaves. Existen diferentes tipos de funciones, pero vamos a ver las más básicas. ¿Por qué le puse lorem? Aquí tú te puedes inventar el nombre que tú quieras, pero lo hice básicamente para poder arrastrar todo este texto. Este texto es el que se muestra acá en la parte superior, pero ¿qué pasa si nosotros quisiéramos repetirlo varias veces en nuestro sitio web? Para eso sería bueno una función que arrastre todo este texto y después cuando yo llame a la función, me pegue el texto, me pegue el texto por acá y por ahí abajo. Entonces, esta función llamada lorem, tiene unos paréntesis y luego una llave. En la llave nosotros colocamos la acción. La acción va a ser devolver todo este texto. Entonces yo lo voy a cortar y como es un string, lo voy a colocar entre comillas. Lo voy a pegar. Colocamos punto y coma. Ahora lo importante es que nosotros tenemos que retornar este texto. Por lo tanto, ocupamos la palabra reservada return. Repasemos. Function es una palabra reservada para poder llamar a una función que estemos creando y lorem es un nombre que nosotros nos inventamos. Luego vienen los paréntesis, que acá adentro van los parámetros, pero no nos estresemos todavía, simplemente dejemos los vacíos y entre las llaves nosotros colocamos la acción. En este caso, nos va a retornar todo este texto, que es un lorem Ibsen incluida los párrafos. Luego, si nosotros queremos llamar a esta función, para que nos devuelva todo esto, podemos hacerlo tal cual como llamábamos a esta función date. Si te fijas, es lo mismo. Solamente que esta date está hecha en PHP y nosotros nos inventamos esta llamada lorem. Entonces dentro de nuestra section, vamos a abrir nuevamente PHP y vamos a hacer un eco. El eco de nuestra función que acabamos de inventar. La estamos llamando tal cual. Si te fijas, es parecido. Tiene date y tiene los paréntesis. Un nombre y tiene los paréntesis. Si yo ahora guardo, actualizo mi sitio web, efectivamente todo sigue tal cual. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que yo podría pescar este código en PHP y multiplicarlo la vez que nosotros queramos. Entonces si yo guardo, actualizo, ya tengo tres párrafos sin dolor de cabeza. Y si yo quisiera modificar cada uno de estos textos, obviamente lo puedo modificar en mi función. Tengo una función bastante poco probable que ocupemos, pero es para poder simplificar un poquito. Entonces lo importante es que tenemos que ocupar las palabras reservadas function, inventarnos un nombre y ocupar el return. El return devuelve un valor. Pero a veces hay funciones que no devuelven valores, así que no te asustes porque a veces no lo vamos a ocupar. Es común también ocupar funciones para poder multiplicar, dividir o hacer algunos cálculos. En este caso hagamos una función para poder sacar un promedio. Podríamos inventarnos esa función y vamos a conocerla con parámetros. Veamos, si nosotros hacemos una función llamada promedio, vamos a colocar los paréntesis y adentro coloquemos la acción. ¿La acción cuál va a ser? Va a ser que una variable número 1 más otra variable, número 2 y todo esto entre paréntesis sea dividido en 2. Con eso nosotros hacemos un cálculo de promedio. Pero obviamente nosotros podríamos retornar ese promedio con la palabra reservada return y recuerda colocar el punto y coma. Ahora aquí nosotros le estamos pasando variables. ¿Por qué? Porque quiero que el usuario coloque los números y automáticamente se calcule el promedio. Cuando nosotros necesitamos que el usuario interactúe o que nuestras funciones sean dinámicas, en este caso que capturen algún dato externo, nosotros ocupamos los parámetros. Y los parámetros los indicamos acá adentro, dentro de estas paréntesis. Nosotros ya vimos date que tomaba un parámetro year. Si nosotros quitamos este parámetro y actualizamos nuestro sitio web, verás que no aparece nada. Porque con date nosotros podemos llamar a diferentes acciones. Por ejemplo, si yo coloco el year en minúscula y guardo y actualizo, ahora solamente me aparece el 17. Y si yo lo coloco en mayúsculas, guardo, actualizo, me aparece el 2017. Esos son parámetros y a partir de los parámetros retorna un resultado. En este caso, el 2017. Lo mismo estamos haciendo acá. Estamos poniendo un promedio que va a retornar el número 1 más el número 2. Pero nosotros le vamos a decir que adentro va a tener parámetros. Entonces vamos a colocar el n1 coma el n2. Puedes tener los parámetros que quieras acá adentro desde 1 hasta el infinito y pueden ser de cualquier tipo. Pueden ser de tipo string, que son los textos, numéricos, booleanos, arreglos, etc. Entonces, ya tenemos una función llamada promedio que tiene dos parámetros. Pero ¿cómo nosotros llamamos a esta función? Es muy sencillo. Para poder visualizarla en pantalla vamos a colocar un eco y vamos a llamar a promedio. Si yo coloco los paréntesis, punto y coma, recuerda que acá adentro tendríamos que pasarle los números. Voy a colocar un 10, coma y un 20. El promedio entre 10 y 20 es 15. Entonces, si das 15, debería resultar. Voy a guardar y explicamos después cómo funciona toda esta cosa. Actualizamos y efectivamente me aparece aquí el número 15. ¿Qué hicimos? Inventamos un nombre. Recuerda, ocupamos la palabra reservada function, luego el promedio, y le pasamos dos parámetros, n1 y n2, que son variables. Estas variables van a ejecutar la acción. Va a sumar n1 y n2 y lo va a dividir en dos. Entonces, cuando nosotros creamos este promedio, llamamos a esta función, le indicamos los parámetros. Como son numéricos, no los colocamos entre comillas, colocamos simplemente los números y este 10 va a ser reemplazado en n1. Entonces, acá va a colocarse el 10. Y este 20 va a ser reemplazado en n2 y va a ser reemplazado en este n2. Entonces, así, va a sumar 10 más 20 y lo va a dividir en dos. Y con eso, tenemos el promedio. Y el echo, recuerda que simplemente lo está pintando en pantalla. Entonces, al ejecutar el echo, lo pinta el 15. Así nosotros, entonces, retornamos funciones con parámetros o funciones sin parámetros. Y también podríamos no ocupar el return, ya que hay funciones que a veces necesitamos que son externas, que no necesitan devolver ningún valor. En este caso, las dos están devolviendo valores, como también está devolviendo la fecha date, pero a medida que transcurre este curso, vamos a ir analizando en detalle cada una de las funciones. Es importante que tú practiques cómo realizar funciones. Puede ser otras más sencillas, como sumar, como restar, otras como dividir, otras como colocar tu nombre, hasta incluso podrías hacer una calculadora. Lo importante es practicar. Ya veremos en los siguientes videos que vamos a ir utilizando funciones y nos sirven básicamente para no estar repitiendo nuestro código. Así nosotros optimizamos y cada vez que tú veas que estás llamando, por ejemplo, hiciste un if, hiciste alguna condicional, que estás llamando n veces, podrías todo guardarla en una función. Ya vamos a ver en detalle las funciones, no te preocupes, es simplemente una repasada para que nos quede un poquito más claro qué son las funciones. Espero que hasta acá lo estés disfrutando y nos vemos en el siguiente videotutorial. Adiós.